Madre mía, nevando. Os dejo imágenes de la nieve en Barcelona, pero hace un frío que te cagas. Mucho frío, mucho frío, mucho frío. Me siento como la muñeca de Frozen. Está Elsa, está nevando, nevando, nevando. Uff. Y no, no estoy fumando, es que hace frío. Y nada, en febrero súper extraño. Iba a subir un vídeo hoy, y tal, de otras cosas, de otros libros leí en febrero y tal. Pero prefiero compartir la nieve en Barcelona. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.